Gracias. Sí. Sí, ya entendí. ¿Estás siendo cabrón? Shhh, es mi arte. Ay, cusos. Sí. ¿Por qué no la volteas, güey? ¿Por qué no volteas a Nadia? Volteala. No. Sí. ¿Qué va a estar aquí? ¿Qué va a estar aquí? ¿Qué va a estar aquí? ¿Qué pasa? ¡Tómate el f***! ¡No me lo votas en el video, güey! Hasta te pusiste blanco wey Esa jeta me acaba de hacer el pinche fin de semana Hasta se puso blanco wey No mames que pedo Fue salgado wey Parece que le echaron video wey Si wey saluda Saluda al caramba Esta se ya cayó No wey es en serio No es en serio Pero esto se llevó para al caramba Pero es en serio